¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Fren Salazar de aquí de Arreglos de Poca M estoy estrenando un de este que agarra el teléfono no sé cómo se llama, me lo regaló mi compa Baldo Bravo cuando vino aquí al estudio, así es que ahora sí lo puedo hacer lejos hasta allá hasta allá y luego pues cerquita, ¿no? aquí podemos ajustarlo bueno, pues ahora les traigo un video, resulta que aquí en el estudio de grabación tengo una alesis, un módulo alesis antes lo usaba es el alesis D4, antes lo usaba mucho para tocar hace años, años, yo creo hace como unos yo creo como unos 15 años de este módulo que lo compré este, lo usaba mucho por ahí en unas baterías electrónicas cuando tocábamos más más antes y tengo exactamente casi esos digamos como unos 10 años que lo tengo aquí instalado y no lo he ampliado he querido ampliar algunos sonidos de ese alesis porque hay unos sonidos muy buenos hay unos tomos bonitos hay unas tarolas también chidas pero no no he tenido chanza he ampliado otros módulos pero el ese que tengo aquí guardado en la raca pues no no lo he ampliado ya tengo como les digo años que no he ampliado este módulo y ahorita pues vamos a vamos a recorrer un poquito los sonidos que usábamos este ya no me acuerdo cuáles eran los que usaba pero vamos a a darle un cáliz vamos a escucharlo y ustedes me van diciendo que les parece si está bien que sampleemos este alesis para ponerlo también en la roland spdcx en el pack de samples y este pues más que nada pues ahorita es en este ratito libre que tengo para más que nada mostrarles este módulo no sé si alguien lo ha usado antes por ahí este me han llegado por ahí mensajes acerca también del de la de la máquina pues la no sé si llamar la octopa la alesis también algunas dudas sobre los sonidos me imagino que trae yo creo similar los sonidos a la d4 el alesis a la d4 entonces vamos a ir calando ahorita unos sonidos si ustedes me van diciendo que les parecen tal vez no se aprecie mucho por la cámara porque estoy grabando aquí pues con el teléfono pero pues ustedes para que se den una idea más o menos de los sonidos que vienen así es que si ustedes quieren que los sampleemos pues déjenme en los comentarios denle like a este video y pues lo vamos a ampliar también este este módulo para poner en la octopa pero por lo pronto vamos a ir a este a ir checando los sonidos como los kicks las tarolas los toms y las percusiones que de repente creo que hay unas buenas percusiones y este tal vez las vayamos a usar en algunas producciones futuras ok ok amigos pues denle like a este video y vamos a analizar este módulo y ustedes comenten abajito aquí abajito a ver que les parece ok vamos a ver el módulo ok vamos a ir escuchando los kicks más o menos los que vienen en este módulo empezamos con el kick uno este es el uno entonces es un poquito así como con reverb medio rockerón a ver el dos es un poquito más ahogadón así como estilo acústico no es tema rockero es un poquito más ahogadito este también está bueno este también sigue bien este es medio rockero casi parecido al pasado es un poquito más electrónico este está medio raro ese está más o menos este más o menos más a la onda lo que usamos así medio gruperón está bueno este kick ya viene ecualizadito este también está bueno nada más porque tiene un poquito reverb este también está más o menos el banco este tiene aproximadamente 99 kicks casi la mayoría así porque son como estilo muy electrónico muy muy gruperones pues muy gruperones muy rockeros está bueno ese acústico está chido está muy está chido está pesadito ese kick está más o menos con ellos también está bueno está medio electrónico medio electro está bueno para hacer con música de hip hop está bueno ese 808 es es más o menos la lista de los kicks que tiene hay algunos buenos que están medio chilos que están más o menos para la onda que andamos buscando nosotros más latinos más gruperones o más cumbieros vamos a calar ahora las tarolas comenzando creo que cada banco tiene 99 también ahora está chida también esa acústica está bonita más reggaetona bueno ahora eso está bien está bueno está chida me gusta eso es más sequita orale orale esa está chida son aros son unos orale orale esa está chida para baladas unas baladonas se sigue muy bien esa tarola así como para baladas y la tarola esta grandota ahorita vamos a calar ahora los toms los toms de de la alesis bueno es como acústico es más que nada es el set de ahí uno dos y tres cuatro empezamos con el otro set se ve que son cuatro cuatro los toms de cada set hay unos que traen tres pero estos tonos me gustan este es un sonido así como el que usaba Phil Collins con el grupo Genesis los tambores esos que 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 se ven así como como con rever así que le dicen gated estos acústicos sonan bien es como un estilo brindis los que usan tan buenos los toms estos no sé por qué no los he usado antes si muy bien no son tan medios como electrónicos no son tan buenos también tan chiles estos electrónicos están más meninos órale estos están buenos me gustan es como estilo los buques estos son tan suaves para usarlos como en una cumbia electrónica estos 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 electrónicos se parecen a una canción de los buques no sé a una canción que se llama guapa una canción que es como rítmica este para que la escuchen los electrónicos que le metieron ellos se me dice que son como de este tipo no sé decir si son los original pero algo parecido al parecer nomás llegamos hasta el 92 aquí en los toms los demás son 99 ahora vamos a sacar la percusión a ver qué tal está cabazas timbalitos los timbales están más o menos como bongos esto es como un estilo este tipo de percusión como los rehenes no sé sin cerritos sin cerritos cabazas cabazas más o menos cabazas ahora el pandero acu cabezas clavos clavos Las únicas congas que tiene Si se podrían usar la percusión Pero como que no No es de mi gusto personal No tiene mucho De la percusión que me agrada A lo mejor a ustedes si les gusta A alguna persona que si les gusta ese tipo de sonidos Pero siento como que no Sin cerros, más o menos A ver, vamos a explorar ahora Pues los efectos Que efectos tendrá Trae 80 efectos Ese no se oye Bueno, 79 efectos Digamos 79 Pues no trae muchos efectos Lo único que si me ha gustado Algunos kicks Ah, no exploramos los platillos Nomás trae 55 platillos Incluyendo contratiempos Y contratiempos abiertos Bueno camaradas Pues Ahí quedó el review De la Alesis D4 El módulo Que tengo aquí en el estudio Como les comenté Ya tengo como unos 15 años Con este módulo Lo usé solamente Algunos 3, 4 años Yo creo Algunos 5 yo creo Y está guardado ahí en la raca Por Lo tengo guardado pues ya casi 10 años Aquí en el estudio Apenas lo conecté hace Algunos meses Para Quería Tenía planeados ampliar Todos los sonidos Pero no se me había dado La chance He ampliado otras Máquinas Que de repente Pues a veces Este Me piden ese tipo de sonidos Que son más comerciales ¿No? Lo de la Alesis D4 Pues más que nada No me gustó mucho La percusión Siento que No están muy A la onda que buscamos ¿No? A la onda como gruperona Pero de repente Pues este Se pueden Este Utilizar ¿No? Las tarolas Hay unas tarolas muy chidas Me gustaron Los toms Hay unos toms Bueno Casi la mayoría Son como acústicos No son muy electrónicos Como lo que Andamos buscando De repente Así con lo grupero Pero los toms Este También están Están muy buenos Me gustaron también Entonces Ya tenía tiempo Años que no los Escuchaba Y creo que Voy a tener que Ampliarlos Si quieren que los incluya También en el pack De samples De la SPSX Háganlo saber Y denle like A este video Coméntenlo aquí abajito ¿Qué más? Los platillos Los platillos No tienen muchos Lo 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 usual ¿No? También se pueden utilizar Efectos Tienen muchos Como efectivos Ahí No están muy Muy comerciales Lo único que me gustó De esta máquina Son la Los Los kicks Hay algunos Como unos 3 o 4 kicks Que me gustaron Las tarolas Son los que me gustan más Y los toms Son los que me han gustado Más de este Módulo Entonces Ahí quedó el review Más o menos Si miraron todo el video Hasta ahorita Pues Gracias Gracias Denle like a este video Compártanlo por ahí Con sus camaradas Que quieren saber Más o menos De que se tratan Los sonidos De este Aparato De la Aálisis D4 Es el módulo Y este De la forma Lo que tiene Este módulo Antes de irme Es que tiene atrás Como un Para Que será Para agregarle Como unos 8 8 o 10 No recuerdo Como unos 8 o 10 Pads Para que Más que nada Para agregar Todos los platillos Bueno pues viene Todo el set completo Son como unos 8 O 10 O 12 Creo Ya después Vamos a hacer Un review completo De la parte de atrás Para que lo vean Ahorita porque está Conectada ya Pues no 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 lo hemos hecho Yo ya ni me acuerdo Más o menos Cómo está Hecho de la parte De atrás Entonces Pues ahí está Amigos Ojalá y les haya gustado Este video Ya tenía tiempo Que no hacía un review Y ahí hice el review Del Aálisis D4 Y pues Esperamos hacer un review De más módulos Por ahí Muy prontos Ahí ojalá Lleguen a escuchar Todos los sonidos Y comenten Cuáles sonidos Les han gustado Más Así es que Gracias por mirar este video Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye